La sociedad cada día está más pendiente de lo que hagamos los síndicos y procuradores, que no seamos una figura decorativa únicamente, que hagamos nuestra función, porque estamos obligados en la ley de servidores públicos a dar cumplimiento tal y cual. ¿Cuál es su nombre? Juan Luis de Andamata, a sus órdenes. Muchas gracias, Miguel. ¿A su nombre? 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 ¿Qué te parece aquí la reunión, verdad? ¿Van a estar continuamente...? Fue muy importante, verdad, con el nuevo auditor. Creo que es para bien darle seguimiento a nuestro trabajo, verdad. Creo que vamos por buen camino. Fue la primera reunión que tenemos y de las que muchas que debemos de tener. ¿Sobre la transparencia, cómo vemos? Sobre todo, como les decía, la sociedad cada día está más fiscalizadora de lo que hagamos los servidores públicos. Los síndicos y procuradores muchas veces... Somos una figura decorativa y la ley nos autoriza para que seamos una figura autónoma y una figura que fiscalice los recursos de los impuestos que pagan los ciudadanos. Síndico, pero estas reuniones tienen acceso al ciudadano, como dice usted, para que se dé cuenta cómo se trabaja, cómo se reúnen. Claro, síndico, los funcionarios públicos no debemos estar encajonados. Porque ahorita dijeron que era reunión privada, ¿no? Dejaron en la que se va a los medios, ¿verdad? Bueno, fue una reunión privada porque se pasaron asuntos de trabajo, ¿no? Pero quiero que sepas que los síndicos y procuradores estamos obligados cada semestre a dar informe, informe al cabildo de lo que estamos haciendo. Gracias. ¿Su nombre? Juan Luis de Banda Mata, sus órdenes. Información en Congreso del Estado Culiacán, Sinaloa.